Y los continuos casos que demuestran la incompatibilidad entre el trabajo de la policía y los operadores de justicia exigen a las autoridades acciones para instaurar un sistema que funcione. El gobierno ha pedido congruencia en el trabajo de los jueces. Hace ya 40 años, el entonces presidente de la República, Jaime Roldós, durante la apertura del Palacio de Justicia en Guayaquil, se preguntaba cuándo se iba a inaugurar la justicia en el país. Un interrogante que a pesar de los años sigue vigente y ahora mucho más, afirma el penalista Jofre Campaña. No solo que no se inauguró, la justicia ha sido enterrada. En este país el sistema judicial no funciona y nunca fue tan malo como ahora. Y es que si se trata de demostrar la incompatibilidad entre el trabajo de la policía y los operadores de justicia, los ejemplos sobran. 21 personas detenidas vinculadas al ingreso de una ambulancia fantasma en la regional Guayas fueron liberadas por la jueza Jacinta María Matute. Tres personas a las que se les encontró repartiéndose más de 900 mil dólares en dos cartones y que fueron acusadas por el delito de enriquecimiento ilícito injustificado fueron declaradas inocentes por el juez Ricardo Barrera, quien además ordenó que se les devuelva todo el dinero incautado. Ocho sujetos que fueron capturados por diferentes delitos tras un operativo en el sector de Montesinaí fueron liberados a las pocas horas por la jueza Tatiana Bellán. Machala, una persona que completaba la detención número 57. 57 detenciones y ninguna sentencia. De ahí que para campaña la evaluación debe ser integral al sistema en sí. Llegar a instaurar la justicia no será un camino fácil. Hay muchos elementos en juego. Uno, puede haber una investigación deficiente de la propia policía, puede haber una investigación deficiente y una preparación insuficiente y errada de la fiscalía, y existe también como posibilidad la negligencia o corrupción del juez. Es decir, hay varias instituciones involucradas. El Comité de Evaluación a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia avanza en el proceso de evaluación a los magistrados. Se espera tener listo el informe final el 30 de septiembre. Joana Ramos, 24 horas.